En la vida de que va a haber trancasos, va a haber trancasos. Ah, pero qué bonito se ver cuando los convertimos en arte, ¿no? Mi nombre es Rocío Gómez y en el podcast El Arte de los Trancasos vamos a estar invitando a personalidades que muy probablemente todos ustedes conocen para que hablen de cómo convirtió en algo que les dolió, que les rompió, en arte. Bienvenidos. Comenzamos. Mi corazón parece y se asemeja a una almeja sacada de la mar. A veces cierra mi dos o sus dos conchas, a veces se abre para poder amar. Cuando esto pasa se expone a los peligros de esa basura que flota en el amor, que es el engaño, el dolor y la tristeza, que es el miedo, la duda y la traición. Cuando una de esas pequeñas basuritas vaya, aterriza justo en mi corazón. Este se cierra, tan fuerte como puede, y como almeja, trabaja en su dolor. Y lo recubre, lo piensa y lo analiza, capa por capa sublima su dolor. Y esa basura que un día le molestara, en una perla poesía la convirtió. Y temeroso se abre nuevamente, habiendo ya aprendido otra lección. Coloca entonces la nueva perla blanca en mi rosario de perlas del dolor. Muchas gracias. Bueno, como ya escucharon, una voz tan icónica para los que lo conocen. Estamos con Odín Dupeirón. Muchas gracias por aceptar mi invitación, muy pública. Con mucho gusto. No, qué padre, qué bueno que se pudo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, contento de platicar contigo. Ya estuve viendo videos tuyos de las juntas de consejo y tal y tal. Ya tendré que platicar una idea que yo tenía. Ya lo platicamos. La película hace mucho tiempo. Me cuentas. Sí. Bueno, primero que nada, yo creo que ya te lo he mencionado, no es sorpresa. Yo te admiro mucho. Muchas gracias. Hay razones específicas por las cuales te admiro. Eso me gustaría dejarlo para el final. Pero hay varias cositas de ti, de tu personalidad, la que conozco porque es la que veo en la pantalla, en las redes. Número uno, sé varias cosas de ti también porque hice mi tarea. Te defines como una persona inquieta a lo largo de tu vida, desde niño. Naciste el 28 de agosto. Yo nací el 25 de agosto. Ah, mira. Unos años de diferencia, pero sí. Sí, en diferentes generaciones, pero sí, somos virgo, aunque yo no me rijo por eso, sí hay ciertas características en las personalidades y sientes como que ese tipo de conexión. Qué más está padre, yo también no soy de signos, pero digo, ay, soy tan virgo. Soy bien morbosa, es como lo metafísico que más me entretiene, o sea, si veo mi horóscopo sí lo voy a leer, pero si no se me acomoda no lo voy a creer, como todo. Y pues también siempre tuviste, mencionas mucho que siempre has tenido este tema, lo académico, y que se te dificultaba mucho. Esas cosas, para mí, son temas que yo creo que es la receta perfecta para un creativo. Sí. El ser inquieto, el cuestionarte, el no poder, como que las normas sistemáticas y todo el tema académico no cabemos. No. Y te sientes como muy, que estás, bueno, esa fue mi historia, yo me sentía como que estaba, soy yo la que estoy malo porque se me está dificultando el doble que a todos los demás. Y yo sabiendo que no es una persona tonta. Entonces es algo que yo vi mucho en ti y da mucha paz, ¿no? Cuando ves algo y ves una persona exitosa que admiras que está donde está, teniendo ese mismo cimiento, ¿no? O sea, de verdad, de que, no porque no tengas los dientes. Sí, 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 te entiendo, claro. Entonces, bueno, pues, a mí la verdad es que esas cositas sí me han, me hicieron poner atención, ¿no? Como que para la oreja, yo pido opiniones para las cosas específicamente a personas que sepan que sé que le saben al tema. Con el tema de audio le voy a hablar a un amigo que le sabe, con el tema de la cámara un amigo que sepa grabar. Y contigo, cuando yo sé que ya sabes lo que es vivir una infancia donde todos están al ritmo del mismo tambor y tú te sientes que estás al ritmo de otro, ya pones atención a lo que esa persona tiene que decir. Y por eso me conecté contigo desde un principio. Qué chido. Ahorita te has, bueno, has hecho mil cosas, colorín colorado, nos tomamos un café, Lucas, espíritus y lo que esconde detrás del espejo, a vivir, 22-22. Y ahorita tienes, mientras me quede vos, me imagino que hay mil otras cosas más que no listé. Sí, sí, sí. Sabes que tengo un montón de poesías y tengo un montón de obras que no se han todavía salido y estoy escribiendo nuevas cosas. Me emociona mucho que me digas eso. Bueno, entonces ya sabes un poquito de la lógica y como que lo que hay detrás de este podcast es hablar más o menos de los trancazos de la vida y cosas que no esperábamos, que nos dolieron mucho, que parecías no ver para dónde y cómo convertiste algo así en arte. Y a mí me interesa mucho tu perspectiva porque si me dices que siempre has sido una persona con este control tan envidiable, emocionalmente hablando, sí quiero saber mucho, tú, ¿qué es eso que te desarmó? O sea, sí, tengo mucha intriga, ¿qué es eso que te desarmó? Porque, ¿para qué desarmes a alguien con esa fuerza? Yo creo, ahorita como lo planteas, yo creo que yo venía desarmado y lejos de que dejara que me armaran, me fui descubriendo, ¿se me explico? A mí me dijeron, hablando específicamente como de armado literal, a mí me dijeron como, bueno, aquí va esto y aquí van las emociones y el amor es así y esto es así y Dios va en esta parte y yo, espérame, 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 ¿por qué me lo vas a poner ahí? Yo no quiero que me lo pongas ahí. Es que ahí va, pero yo no sé si quiero que vaya, ahí va, no sé, pero no sé si me convenga. Espérame un segundo. Entonces, en ese sentido siempre fui cuestionador. Entonces, nunca, la gente me pregunta mucho cuándo fue el momento en que te quebraste, cuándo abriste los ojos, cuándo rompiste las cadenas. Nunca me dejé encadenar, nunca cerré los ojos, nunca lo creí, o sea, incluso la negociación con mi mamá era así como de, ok, te voy a creer mientras tanto, estoy ahorita en tus manos y vamos a ver qué pedo. Pero no estoy del todo seguro. Bien, no vamos. Sí, me explico exactamente. Incluso cuando yo era chiquito, yo soñaba, mi sueño más importante era, me acuerdo perfectamente, también en el camión de la escuela y ver los coches que iban manejando y yo decir, ya quiero ser adulto, ya quiero ser adulto, ya me urge ser adulto. Mucho tiempo entendí en terapia que ese urge ser adulto era mi urge estar en mis manos, me urge depender de mí, no de mi mamá o de mi padrastro. Para ya pensar a gusto como tú pensabas. Yo, encontrame a mí, cuando me fui de mi casa a los 19 años, dije, mamá, me voy no para hacer cosas que no me dejes hacer, me voy para no hacer lo que yo no quiero hacer, pero por mí, no por ti o porque nadie me lo prohíba, sino porque yo no quiero, porque yo no estoy a gusto, ¿no? Entonces, no hubo algo que ni me cambiara, ni me impactara. No, esto quiere decir que no han tenido problemas terribles que me han impactado y me han movido, sí. Pero no son los que me han definido a este que soy como tal. Ok. Yo pongo un ejemplo. Perdón que te interrumpa, perdón muchísimo. Yo siempre he dicho, hay por ahí un te toque, digo, no, no todas las mujeres que sufrieron lo que sufrió Frida Kahlo se convierten en Frida Kahlo, ¿no? Te lo puedo recitar. No todo mundo hace, ah, pues es ese, exactamente, claro. Te lo puedo recitar. Es parte de ese. Entonces, yo creo que unos lo transforman en algo creativo, otros lo transforman en una medicina. Es lo que hiciste con lo que te tocó. Exactamente, es lo que haces con lo que te toca. Alguien lo hace muy personal y sirve para su familia, alguien lo hace para el resto del mundo, alguien lo hace en cortito o alguien lo transforma en un pedo terrible y se convierte en un drogadicto o en un pedo o en una persona neurótica y problemática. Cada quien. Pero entonces esta postura que tienes, o sea, por ejemplo, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cómo le responderías a alguien, a una persona que te dice que a lo mejor el diálogo que tú tienes hacia las personas que lidian con depresión y con rendimientos suicidas, carece de sensibilidad al sufrimiento de la persona que está pasando? O sea, tú tienes como que esta dinámica de tough love. Sí. A mí la verdad es algo que me funciona mucho, el tono dulce me pica, entonces así es como a mí me funciona. Pero tú, ¿cómo le responderías a alguien que dices que cómo si yo estoy sufriendo tanto, cómo vienes y te paras enfrente de mí? Y me recuerdas de que todo es culpa mía porque en realidad a mí la razón por la que yo pasé por mi depresión tan fuerte y el golpe bajo que yo tuve era justo la conciencia de saber que todo esto que yo soy no me gusta, no me gusta. Pero yo tenía también muy, muy, muy arreglado el papel de víctima. Sí, claro. Entonces yo tenía estas dos, estas combinaciones de cómo lidiar con mis problemas, pues. ¿Tú qué le respondías a esta persona que te dice que carece de sensibilidad? Yo lo que le digo a la gente, uno, le diría, no mames, no carece de sensibilidad. Porque soy bastante sensible y bastante empático, bastante cariñoso. Hablo con grosería, sí, hay gente que me dice, tú dices chingadas madres, diciendo que me abrazas cada vez que dices chingadas madres, ¿no? Y sí hablo de no mames, cabrón, ¿cómo estás? Hablo, soy bastante tierno, pero lo que creo que le podría discutir y que le podría decir es, en un mundo de confusos y contradictorios, la claridad y la honestidad parecería agresividad. Pero no es agresividad, es nada más claridad, es nada más claridad, esto es verde, estás mal, o estás mal. La gente quiere que le diga, es que mira, tú estás, no, o sea, no estás, si estás mal, te voy a decir, lo que pasa, y que le den varias vueltas, estás mal, estás mal, no está bien. Pero decirte no está bien, no estoy diciendo, es una pendeja, estoy diciendo, no estás bien. Una cosa no es sinónimo de la otra. Y justo va a la próxima pregunta que te quería hacer. Con esta relación tan sana con la realidad que tú tienes, en un mundo donde la mayoría de las personas tenemos relaciones tóxicas con la realidad, y que por lo mismo alguna, le depositamos la responsabilidad a alguna deidad, este, o algo metafísico, y nos deslindamos de problemas, o de esa manera azucaramos, este, la vida, y para evadir lo que tenemos enfrente. ¿Cómo se siente vivir en un mundo, en un salón de clases, donde todos tus compañeritos siguen pensando que Santa existe, y tú ya sabes que Santa no existe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue un Odín de chiquito, viendo, creciendo siempre con este contacto muy directo de la realidad, y una infancia en la que, pues, si naciste en el mismo mundo que nosotros, nacimos con Hollywood? Eso fue lo que nos alimentó la expectativa de la realidad que tenemos ahorita. ¿Cómo fue tu vida? Para mí, de mucho habito, me sacó mucho de pedo, si era como de, mamá, pero ¿por qué la gente? ¿Pero cómo creen? ¿Creen en Dios? Pero, o sea, esto es cierto, pero sí, yo me acuerdo, tenía ocho años que le dije, ¿cómo sabemos que quisiste Dios? Y me dijo, porque es un acto de fe. Sí, pero ¿cómo sabemos que sí, sí está? No puedes saberlo, ¿cómo no puedes saberlo? No, tienes que creer. ¿Cómo que tienes que creer? Y yo me acuerdo de ocho años que le dije, no, le dije así, pero le dije como, no mames, neta, así nomás, tienes que creer y ya, no mames. ¿Y la gente lo sabe? ¿Cómo? No, pero fui mucho de, la gente cree en esto, de, deja de estar chingando, la gente, deja, tus primos creen en Santa Claus, déjalos, está bien. Entonces, crecí con este, mientras no me chingues, tú crees en lo que quieras, mientras no vengas y me hagas daño. Entonces, esa fue mi manera como decir, mientras no me jodas, no pasa nada. Si ya me estás jodiendo, vamos a tener que discutir, o si tocas el tema. La gente luego viene a decirme, es que tú dices, yo no te vengo, yo no vengo a decirte que me oigas, tú me pasaste por aquí y yo escuchaste. No, y si me preguntas, te voy a contestar, ¿para qué me piden mi opinión? Este, la verdad es que, a mí me, me cuesta mucho ahorita, que yo estoy, en estos últimos dos años, ando despertando mucho en muchas cosas que no veía, no me daba cuenta, y que también, antes, pues, era como que me sentía que había muchas cosas que otras personas estaban haciendo. Cuando estás chavita, que tu mamá te lava la ropa y te da de comer y todo, y luego empiezas a darte cuenta que, no, tú te tienes que lavar tu ropa. Y el chambarro, si tú lo desocupas, se te van a meter, cada quien está cuidando el suyo, entonces, me cuesta mucho navegar ahorita en mis círculos sociales, con mis amigas, con la vida que yo he construido, con las ideologías que tenía antes, escuchar estas conversaciones, porque yo estoy teniendo tres conversaciones a la vez en el tiempo. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿ignorance es bliss? No, sí y no, o sea, sí es, sí, sí me parece que es una bendición, una ignorancia en el sentido de, no te das cuenta, pero tampoco te das cuenta lo bonito y lo verde y lo hermoso y que tú estás en tus manos, o sea, es como la sensibilidad, la sensibilidad duele muchísimo, pero te permite volar, ¿no? Sentir mucho te permite sentir las emociones, digo, las malas y terribles que te hacen sentir triste, a las maravillosas, increíbles y el amor que te hacen amorarte, decir y hacer, con la misma intensidad, ¿no? Entonces, si eres ignorante de las cosas malas, también eventualmente vas a ser ignorante de las cosas buenas. Es como un antidepresivo, no ves blanco y negro, pero tampoco ves colores. Y no, y no, exacto, y también es como la morfina, te va a quitar el dolor, pero no te va a curar, ¿no? Entonces, es como vivir pacheco, o vivir pedo, o vivir con los ojos cerrados, ¿no? Es vivir fuera de la realidad, y fuera de la realidad, eventualmente te cobra, te pasa factura. Bueno, entonces, ya sabiendo esto de ti, que vienes como con este, desde antes, pues, de agencia, como te dije hace rato, traes esta fuerza emocional de agencia, entonces, Odín Duperón, ¿escribe de sus experiencias o para sus experiencias? Escribe desde sus experiencias. Ok. Y escribe por dos razones. La primera es porque necesito escribir, porque es la manera en la que leo lo que estoy diciendo y lo que estoy pensando, y luego lo expongo porque lo quiero compartir. Porque si no me escribiera para mí, pues escribir en mi casa, lo tendría en mi computadora, le diría cada fin de semana y diría, ¡ay, qué chingón soy! Y ya. Pero, lo quiero compartir con los demás, porque quiero, soy una persona muy compartida. Y es bien bonito. Y la gente me conoce hace mucho tiempo, soy muy de, yo de chiquito era de, ¡Uy, si tu chocolate está poca madre, prueba este chocolate! Prueba el chocolate, no quiero, no, pero pruébalo, no, pruébalo, te va a gustar, pruébalo, nada más pruébalo, coño, pruébalo. Haciendo yo con terapia. ¡Deja a la gente en paz! Haciendo yo con terapia. Yo era así de, prueba, 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 prueba esto, prueba esto, y está muy padre, fui a tal parte y está increíble, ven, acompáñame al parque. Ven. Es el niñito emocionado que acaba de ver la película y le quiere decir a todos sus amigos. Venla, tienes que verla. Quieres compartir la experiencia de la vida. Entonces, esa es mi otra parte. La parte en la que comparto mi experiencia de la vida y expongo mi trabajo. Pero nace de lo que he aprendido, ya sea de manera muy personal o a través de la gente que conozco. Si yo tengo una experiencia, mi mamá tiene una experiencia X, a través de su experiencia yo saco conclusiones. O sea, usted tiene el privilegio de aprender de cabeza ajena. Eso es la maravilla que a mí me pasa mucho, que tiene que ver con la empatía. Todo el mundo tiene la capacidad de experimentar en cabeza ajena. ¿Han es tantito para acá? ¿Comparte? Sí, ¿verdad? No. La gente, si quisiera, podría experimentar en cabeza ajena. Sí, si pones atención. Porque si pones atención y estás dispuesto a decir, ¿qué estoy viendo? Esto pasa con las drogas y esto pasa con todo. Si estoy viendo que la gente de repente no la controle, de repente se le pasa de tueste y de repente, ¿para qué me meto ahí? No, si estoy viendo que la montaña rusa, porque siempre dicen, cada quien habla como lema en la feria, pero como también la feria tiene que ver con las decisiones que has tomado en la feria. Sí. Si estás en la feria y estás viendo que están saliendo la gente del juego, torcida y diciendo, no mames, este güey es un pendejo, esta cabrón es una hija de la chingada, me hizo muchos años. Y dices, no, a mí no, yo creo que me voy a subir. No mames, te viste la chingada en la puta feria. Sí, nos seguimos sorprendiendo de comportamiento en patrones y eso es algo que, no sé, yo creo que es más fácil para muchas personas digerir eso que la realidad. Porque la realidad es aceptar y soltar un poquito de que esto es lo que, así están las cosas. A mí me encanta por eso mucho ese monólogo que tienes de nada es de todo inesperado porque es justo eso. O sea, si tú pones atención, ahí están las cosas. Yo, mi última relación que fue como el detonante de este breakdown reciente que tuve, fue eso, justo. O sea, fue una lucha interna muy fuerte y yo soy muy gacha conmigo misma. Era, ya se me hagan un pedo. Pero antes era este como, estás viendo, güey. O sea, todo estaba ahí y como que tenía este coraje, ese mismo de que, tampoco te importo, güey. Yo, o sea, Rocío, Rocío. ¿Yo conmigo? Que me andas poniendo, o sea, ahí andamos con el, no te vas a quemar, no te vas a caer, no te vas a pisar, no te vas a, enciérrate preguntar a COVID. Pero andas con la amistad tóxica, la relación tóxica, la dinámica familiar espantosa y no saber poner límites. Bueno, partiendo de esto, te quiero preguntar, si tú tuvieras que recomendar, imagínate que no, no un alma, pero ponle tú que hay algo antes de la vida. Y te está diciendo, oye, güey, no sé si nacer. Ando viendo. Y tú tienes que vender la vida. ¿Cómo la venderías? Pues así, está poca madre. Véndela a un comercial. Está increíble. ¿Qué recomendarías de la vida y cuáles serían tus disclaimers? Ah, y avisando, tal, tal, tal y tal. Porque, este, yo creo que la ansiedad como es una experiencia irrepetible, o sea, no, 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 e incomparable. No creo que haya, hasta ahorita que yo sepa, con qué la puedas comparar. No, no tenemos una investigación que pueda decir, ay, mira, se parece mucho a otra. No, este David es una experiencia única e irrepetible. Vívela porque está poca madre. Puede ser una de las más chingonas experiencias con todo y el dolor y con todo y tal. El dolor, que la vida no sea perfecta, no quiere decir que no sea maravillosa, que es lo que yo digo mucho. El que no te duele la vida no quiere decir que sea la mejor vida. Hay gente a la que nunca le duele la vida y vi vidas miserables y espantosas y aburridas. Hay gente a la que le duele mucho la vida y de ese dolor o de ese empuje o de esa pérdida, saca otras cosas y encuentra. La vida es mucho, la vida es todo lo que tú hagas de ella, lo que tú decidas de ella. La vida es casi, casi, podría decir que en un 90%, la historia que te cuentas, diferente a la que te está pasando. Si me explico, tú puedes ver un mismo evento desde diferentes puntos de vista y tomarlo desde diferentes formas. Hay una realidad, hay una cosa que es y es, pero tiene mucho que ver con la que la toma. Es esto que dice 22-22 de el hombre no le define lo que le toca, sino lo que hace con lo que le toca. Tiene mucho que ver. Tú puedes contar la historia de yo viví una relación tóxica terrible donde él hizo y yo no me di cuenta y me puse tapete y eso me hizo sufrir. O yo vi esta relación donde un cuate no se dio cuenta y yo tampoco no se dio cuenta y yo entre los dos creamos esto, pero eso me hizo abrir los ojos para tomar terapia. Y eso me ayuda. Y puedes contar la historia súper linda de eso. Depende de cómo la cuentes, depende de lo que saques. Entonces, para vender la vida sería ve y haz de tu vida una aventura. Vívela, experimenta, cae, levántate, enfermate, cúrate, arrastrate, levántate, pártete el alma, come, disfruta, viaja. Y ya nos vemos cuando vengas de regreso a ver cuánto fue. Es como si mandara a alguien a Europa. Vete, píjate, viaja, come, enamórate, cáete, que se te pierde el puto pasaporte. Luego lo regresas. Pero, ¿qué voy a hacer? Me enseñan las fotos regresando. Cuando yo era chiquito, me acabo de acordar. Cuando yo era chiquito, yo era tan disciplinado que me mandaron a una escuela militarizada en Estados Unidos. Estuve un año estudiando en Front Royal, Virginia, en una academia militarizada de la Fuerza de Estados Unidos. Era privada, pero era parte de la Fuerza Aérea. Muchos de ahí salieron, incluso se hicieron parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Yo no. Pero estuve a los 13 años ahí, de los 13 a los 14, un año y cachito. Y me acuerdo que las primeras semanas yo le hablaba a mi abuela paterna para decirle, abuela, mi abuela, mi abuela, ¿qué va a estar? Las primeras veces tomaba la llamada, las segundas veces ya decían, ¿qué va a estar? Y decía, la abuelita no está. Y yo lo veía que decía, ¿no está la abuelita? Yo, qué poca madre. La abuela está joven. Entonces me tuve enfrente de la vida. Muy corte, ¿ah? Muchos años después he escuchado con un amigo, Héctor Sandarti, que él es religioso, es muy religioso. Pero discutíamos sobre la religión y yo le decía, Dios, si existe, debe de ser como mi abuelita. Nosotros estamos aquí diciéndole, Dios, por favor, Dios. Y él no anda, vete. Luego regresas, ¿no? Dios no está. Sí. No, que dígale que viva y que se arrastre, ching, y cuelga. Sí. Es como eso. Es como la maestra en un examen, Miss, pero es que aquí, no. Resuelve. Tú. Hazlo. Sí. Entonces yo diría, resuelve, no trates de comunicarte conmigo. No, si mi abuela me hubiera contestado todas las veces, yo hubiera estado pegado en el teléfono hablando con ella. Como no me contestó, no me quedó nada más que irme a pasear por los parques y entrarle a la vida. Ya no me contestaba el teléfono, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es eso. Es como una experiencia que tienes que vivir. Es como si vete a Europa, no me hables. Ay, cuando termines, veamos cómo acabó todo. Y también yo creo que, ajá, o sea, con eso viene el, pues, a ver, que nadie sabe qué pedo. Como que vivimos pensando que nosotros somos los que estamos mal, porque estás solito en tu mente diciendo, estoy seguro que todo el mundo tiene este pedo súper solucionado y yo ando valiendo queso y... Todos estamos valiendo queso. Todos estamos valiendo queso. Todos, ¿no? Siempre he dicho que a los 20 te importa mucho lo que la gente piense, ¿no? A los 30 te vale madre lo que la gente piense. A los 40 te das cuenta que no te está poniendo tensión, pendejo. Sí. Todo el mundo está en su puto pedo. Es que sí. ¿Cómo? Esa es mi siguiente pregunta. Odín Dupeirón, con este... A ver, es muy humano el ego, tiene mala fama, es algo que te puede, lo puedes usar para construir algo fregón y también te puede terminar de destruir. ¿Cómo le haces tú, estando en esta postura de que yo ya me sé más o menos el hack a este pedo? Y el ego, ¿cómo domas a la bestia tú del ego? Porque no es que lo abandones, no es que lo niegues o lo ignores. ¿Cómo tienes esta relación con el ego sana y cómo lo domas todos los días? O sea, ¿cómo no te entra este...? No sé. Soy una persona, y alguna vez lo hablaba en psicoanálisis, decir, digo, de hecho, que no tengo una fase de repente aquí con mi gente, lo digo de repente, yo debía ser más mamón. Cuando la gente me dice, es que me salvaste. Ahora que tuvimos las recientes obras que empezamos otra vez, no sabes la gente cómo se acerca a decirme, es que tú programas, que tú ves, que ahora en pandemia, es que se mueve más. Y me lloran y me dicen cosas y le platico, le digo muchas gracias, pero de repente me digo, ay, yo debería ser más mamón, de veras, debería quererme más. Creo yo que pasan dos cosas. Uno, me conozco y sé quién soy, tengo un ego sano, bueno, sé chingón, me siento chingón, me gusta mi vida, me siento bien conmigo, no se lo tengo que andar demostrando a nadie. Lo que la gente piensa en mí es su pedo, no es mío, para bien o para mal. Si tú piensas que soy un dios maravilloso, gracias, pero pues lo que tú piensas, yo sé quién soy. Si tú piensas que soy un pendejo de mierda, ok, me va el pito, yo sé quién soy. Y más la gente. Quiero gustar a la gente, quiero cargarle bien y quiero consumar mis productos, no por encima de mí, no en contra de mi creencia, no a huevo. Si no te gusta lo que estoy presentando, bueno, pues gracias. Y me baso más en la gente que me acompaña en el día a día, que son los que me definen mucho más, que sí me conocen a fondo. La gente que trabaja conmigo, Diego, Roberto, Rafa, Hidalia, Sí, la gente que se basa en ti y no en la idea de ti. Mis amigos de secundaria con los que todavía me llevo, que saben quién soy, que saben quién discuto con ellos. Ellos me aterrizan más, me tienen. Porque yo quería todo lo que el mundo me dice. Que era insoportable. ¿Cómo sería tu ATT? Mi ATT... ¿Cómo lo verías? Yo creo... Pausa, para las personas que no entienden, el ATT es... Es un personaje de la obra 22-22, que supuestamente se le aparece para cerrar las cuentas al personaje principal, y le dice, usted me ve como usted me quiere ver a través de quien usted es. Yo pienso que mi ATT... Jota, no sé, lo vería... ¿Sería una mezcla entre mi madre? ¿No? ¿O sería una mezcla entre mi psicoanalista? Yo creo que sería... No sé de qué está cerrando esto con allá afuera. Yo sí sé cómo... No traes micrófono. Esto no es mientras me quede vos, Rafael. Esto, mira, aquí, cállate. Este... No, yo lo vería como... Yo creo que como mi psicoanalista. ¿O como quién dices tú? Sería San Román. Ah, sí. San Román es mi psicoanalista. Lo vería yo creo que como mi terapeuta. Estuve 30 años con San Román. O sea, 30 años. 30 años que fueron más o menos unos 8 o 9 de trabajo y los demás de deporte. Y fíjate, esa es otra coincidencia. Yo también la... El tipo de terapia que me funcionó más es el psicoanálisis. Sí. Pero cañón. O sea, ha sido... Es la más agresiva, pero es para mí la que más me hace... Con lo que más puedo hacer algo... O sea, para mí es... Ok, me lo estás dando tan claro y tan crudo que ya sé cómo manejar. Y también depende del terapeuta, ¿no? Sí, cañón. Hay muchos terapeutas lacanianos muy buenos. Es como todo, ¿no? Hay muchos terapeutas psicoanalíticos. Hay abogados muy pendejos, hay abogados muy chingones. A mí me tocó la gran fortuna de que Federico San Román... Yo decía, pues, llega con San Román. Es un santo, seguramente me va a ayudar. Porque pasé por muchos santes también. Porque santo le rezas mucho también. Sí, sí, sí. Pero antes cuando llegué y dije, este es un santo, entonces seguramente va a ayudar. Me puse una puta arrastrada de mierda. Y ya cuando me arrastró así terrible dije... ¿No dormiste un día entero después de la primera sesión? No regresé en tres meses. O sea, me dio una conexión y no regresé en tres meses. Te asustó. Es su puta madre. Aquí es donde van a partir la madre. A mí mi primera sesión, o sea, lloré tanto en la primera sesión. No lo voy a venir. Yo estuve yendo dos meses todos los días. Y la primera sesión me acuerdo que eran las cuatro de la tarde y me despidió y me dice, ¿qué descanses? Y yo, son las cuatro de la tarde. O sea, está bien que sí, tengo 16 años, pero no soy adolescente todavía. Que no me voy a dormir en la tarde. Y no entendí. Y llegué a mi casa y ¡pum! O sea, fue un desgaste emocional agotador. Entonces, bueno. Otra pregunta. Este, tengo que darte un poquito de contexto para esta. Hay un comediante que está en Netflix que yo amo y adoro y te lo recomiendo si no lo has visto. Se llama Daniel Sloss. Es un escocés. No, es sueco. Y este güey... No, es escocés. Este chavo, él cuenta que cuando él estaba chiquito le pregunta a su papá cuál es el punto de todo este pedo, ¿no? O sea, que vinimos a hacer a la vida. ¿Qué pedo? O sea, y el papá pues intenta con sus capacidades y de una manera muy tierna explicándole este, que le dice, la vida es como si todos somos una caja de rompecabezas. Y a todos se nos perdió la caja. Entonces, nadie sabemos qué estamos haciendo. Este, el tema es que, como se nos perdió la caja, pues empiezas con las esquinas, ¿no? Empiezas familia, amigos, este... Sí, claro. Hobbies y trabajo, ¿no? O cosas así. Y empiezas a armar tu historia. La imagen principal, él le pregunta al papá de qué. Sí, pero ¿cuál es la imagen central? ¿Cómo vamos a saber qué pedo? Esa es tu pareja. Entonces, a él lo configuraron en su cabecita a los siete años que, o si no tienes pareja, tu rompecabezas está incompleto. Órale. Entonces, él empieza con su transición de pensamiento, pues fue dura porque era como, o sea, si yo no estoy con alguien, no estoy completo, este, y se empieza a dar cuenta que somos una generación de personas que no sabemos estar solas y andamos contratando raza para que haga lo que nosotros no podemos dar. Ahora, mi pregunta es, si tú pudieras, él dice que llegó un punto de su vida donde se dio cuenta que no era su pareja, que él todos los días de estar con la gente con la que hace stand-up es la parte central de su rompecabezas y que es lo que más te da feliz. En el caso del papá, qué suerte que era su mamá, pero no siempre es el caso. Claro. ¿Cuál sería tu imagen principal hoy? Porque puede cambiar mañana y pudo haber sido otra ayer. ¿Cuál es tu imagen principal del rompecabezas que has armado hasta hoy? Ay, va a sonar terrible. ¿Yo? ¿Tú? Yo siempre he sido el centro de todo. O sea, soy el centro de mi universo. Me he rodeado de gente que me ayuda a ser mejor yo, a amarme a mí, a disfrutar. De hecho, si te elijo como pareja es porque yo lo voy a disfrutar. Claro. Lo que voy a comer, lo que voy a comer, los amigos que tengo, el equipo que tengo, trabajos porque me va a ayudar a mí. Y de una manera que podría sonar egoísta, por eso digo que puede sonar horrible, pero el centro soy yo. O sea, tengo, me alabaré muchas cosas. La independencia es la multidependencia. Si yo dependo de mis amigos, de mi trabajo, de mi vida, de mi... No, entonces trabajo... Si nada más es todo es mi teatro, entonces cuando se acabe el teatro, ¿qué pedo? Hubiera vivido un año de la mierda, ¿no? También son otras cosas. Y si se acaba mi trabajo, pues no tengo a mis amigos. Si no tengo a mis amigos, tengo a mi familia. El día que no esté mi madre, pues estarán y no sé. Y el día que no, tendré una pareja. El día que no tengo una pareja, tendré un trabajo. Dependo de muchas cosas. La única persona de la que dependo absolutamente y por completo que esté al tiro, soy yo. Si yo fallo, si yo no estoy, si yo no sé malabarear la familia y el amor y el trabajo y tal, si yo soy un pendejo, todo lo demás, las bolas se me caen. Claro. Eso. Totalmente. Entonces en este malabarismo que estoy, no es que es más importante la familia, es más importante la que viene, la que sale, la que viene y ahí voy. Pero el más importante, el centro de todo, soy yo. Si yo me quedo pendejo, ¿qué hago conmigo? Sí, se me hace una muy buena respuesta. Y sirve para todos los años, sirve para hoy yo con el trabajo, hoy yo con la pandemia, hoy yo con el amor, hoy yo a los 50, hoy yo a llegar a los 40. O sea, yo siempre, yo. Qué interesante vivir una vida donde siempre fuiste tú. Como que creo que está muy de moda el despertar y como andamos dejando el sacrificio y el golpe de pecho atrás cada vez más, cada vez la gente va despertando de que yo tengo que ir por mí, o sea, tan simple y sencillo, mi mamá, el matrimonio y la dinámica familiar ha mejorado mucho porque mi mamá empezó a decir, yo voy primero y después ustedes. Es que así es. Y tú te puedes dar cuenta donde eso se empieza a reflejar, entonces, pues la verdad que... Y si tú estás bien, no es como, tú estás bien, todo el mundo, no, pero sí empiezas o a elegir o a atraer a las personas, sino a atraerlas de manera mágica, no, sino a poder, a ver con quién haces clic. Si yo creo que necesito ser castigado, pues voy a buscar a alguien que me esté castigando. Claro, totalmente, totalmente. No me vas a hacer una carita y te voy a decir, chingar a su madre, ¿de qué putas me estás hablando? ¿Por qué me tratas así? No mames. O sea, te advierto que no me hables así y vemos, y ya si le bajas de huevos, podemos sumarle. Ahí lo negociamos, sí, sí, sí. No mames, no, si no puedes, no. Uno de los trancazotes que mi psicoanalista me soltó, porque hay veces que le digo, ajate, me acabas de pasar de lanza, una de esas fue que yo le dije, es que esa relación es donde yo más querida me he sentido, donde más valorada me he sentido, donde más reconocida me he sentido. Y me dice, ¿y con un narcisista cómo estará el pedo? Y yo, así. Esas me encantan. Uy. Cuando un psicoanalista dice, y no pensaba... Pero, aparte habla de que tres palabras y con esas tres me tumbó el evento. Total, ok. Ahora, te quiero... Tengo seis preguntas y quiero que cojas un número, bueno, tres números, entre el uno y el seis. Ok. Para ver, este... Antes que nada, déjame decirte una cosa para terminar este tema que me importa mucho sobre lo que dices tú. Sí, 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 por favor, por favor. El podcast de cómo haces algo en arte. Yo creo que lo que muchas veces me preguntan, y ayer lo estaba justamente pensando, tratando de solucionar esto, es que me dice mucho cuál es el secreto de tu éxito, porque la gente siente acerca de diferente manera. Yo creo que yo soy empírico. Como decía, soy uniletrado. No estudié si filosofía, ni psicología, ni nada. Todo lo que hago, lo hago desde... Tu experiencia. Desde mi experiencia y desde mi observación y desde tal. Mis palabras en mis obras de teatro y en mis libros y en las cosas que lees y que te gustan, creo que lo que pasa es que la gente sabe que no están sacadas del diccionario, ni de la enciclopedia, ni de la cátedra que me dieron. Examen, no es crudo. Vienen con tierrita. Y es inmortal. Vienen con pedacitos de piel y un poquito de hígado y parte del corazón, con sangrecita, vienen con lágrimas. Mis palabras vienen, no están ahí, pero se les nota la raspada, ¿no? Y aparte hablas inmortal, o sea... Exacto, porque lo que yo decía ahora, entrevisté a Diego Rosarín, que me parece súper inteligente y brillante, pero de repente Diego... Un día. Diego puede decir, Diego puede decir, es que esto es el monocoloquismo. Y yo digo, no sé qué putas es eso. Pero yo lo llamo... Ah, no mames, ¿qué pedo con esta chingadera? ¿No? Esta chingadera es el... Porque yo lo aprendí ahí. Yo no lo aprendí en él. Claro. No lo aprendí en la clase. Tú fuiste práctico, ¿no? Que igual es válido. Lo que sabe Diego lo sabe, lo sabe, lo sabe bien, lo sabe aplicar, porque finalmente hay gente que sabe mucho y no aplica una chingada, hay gente que sabe mucho de la vida, pero no aplica el chist, es como apliques tu conocimiento, ¿no? Pero es eso, yo creo que la gente... Mi crear viene embarradito de todas las cosas que he vivido, viene contigo. Sí. Y ahora, elijo un número del... Tres números del 1 al 6. Tres números del 1 al 6. Este... 1, 3 y 6. ¿Ya se acabó la pila de acá? Sí. Un minuto. Bueno, sabes, un minuto como queda, vamos a seguir grabando y ya pongo ahí que no se puede. Este... 1, 3 y 6. 1, 3 y 6. ¿Qué le...? No me gusta eso. Entonces, coge otro. Hay alguno... 2, 3 y 6. No, 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 te lo voy a decir, te lo voy a decir. Hay algún... No, ¿qué le dirías a alguien en sus 20s que a ti te hubiera gustado? Es una pregunta muy trillada, pero yo sé que tu respuesta no va a ser trillada. Entonces, ¿qué le dirías a alguien en sus 20s que a ti te hubiera gustado saber a esa edad? Yo creo que... Está en todo mi material, no te lo tomes demasiado en serio, no te tomas demasiado en serio la vida, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. A los 20s vives muy preocupado por qué va a pasar y si voy a hacer, no encuentro sentido, no tienes que encontrar sentido. Relájate, disfruta el viaje, vele buscando el sitio como vayas creciendo, no pierdas el tiempo en bandejadas, trata de crecer. La vida es larga, la vida es larga, si no te mueres es larga. Si yo me acuerdo los 20 años, el tiempo es tan relativo porque digo, no mames, hace apenas 20 años o hace apenas 30 años. Y de repente digo, no mames, ¿hace cuánto tiempo? Entonces, chiquito, y es un chicle muy extraño. Entonces, ocúpate por ser mejor, ocúpate por tener una buena vida, infórmate de las cosas, no vivas a lo pendejo. Quejarse sin hacer nada es berrinche. Sí, claro, nada más, no, no. Eso diría, ¿no? Que es algo que yo hice, yo no perdí mucho tiempo. Sí, hablas desde el ejemplo, ¿no? Desde tu... Y desde el ejemplo, ¿no? De lo que aprendí y no hagas como yo que perdí el tiempo. No, no, no. Yo no perdí el tiempo. Esto hecho yo, ¿me funciona? A mí me funciona. Ahí te vas. No pierdas tiempo, ponte a trabajar, deja de... Sí, quéjate pues, pero bueno, quéjate ya. Pero ocúpate. Como ahorita lo que digo mucho cuando es que no he trabajado, no mames, llevo un año sin trabajar y no me dejan dar función la chingada. No es que es anécdota, es una mamada. O sea, es una anécdota con mucha puta pasión. No, y aparte, algo que yo he aprendido es que la madurez emocional es esta capacidad de tener los dos opuestos de emoción. Esta emoción de me encanta, pero me da miedo. Él me da mucha felicidad, pero también me estoy desprendiendo de algo. El poder lidiar con esas dos cosas y que no actúes desde el impulso de esas emociones, esa es madurez emocional. Madurez emocional y es lo que yo considero ser humano. No, el ser humano es la que tiene la capacidad de razonar las emociones y no nada más ir tras ellas porque lo sintieron. Si me explico, los animales tienen miedo y siempre tendrán miedo a ciertas cosas. A menos que alguien les explique al perrito, mira, no, espératela, no asusta. Aquí no, aquí no. La escoba no, no. Pero hay perros que por mucho que le explique siempre le van a tener miedo a la aspiradora. Siempre toda la vida, ¿no? Porque no la entienden, porque no saben. Y nosotros sí podemos. Sí. Sí podemos sacar conclusiones. En ese sentido es una ventaja que tenemos con nosotros mismos, estar tras ser humano. Totalmente. En un año como 2020, con chingos de retos y de incomodidad, hay una frase que no sé dónde la escuché de tanto que vi de tu contenido, pero que creo que decía, caos es tierra fértil para que nazcan cosas buenas. En un año como 2020, ¿cuál es tu memoria más bonita? Más bonita, sí. ¿Puede ser algo muy tonto como un café súper rico que te quedó en la mañana? No, no, no. Mi memoria más rica del 2020 no tiene que ver con un momento específico, tiene que ver con una forma. Y es todo mi equipo, Grupo Dindo Pairón, aquí moviendo cosas para o hacer el programa o para grabar o para, o sea, no es un solo recuerdo, son cómo nos adaptamos para grabar 22-22, yo traigo la cámara, yo pongo el este, colgamos el micro, ya pusimos unas luces, ahorita con esta, y verlos a todos haciendo playeras, empacando libros, o sea, ver esto que se ha creado de sinergia entre nosotros, es un bonito recuerdo para mí, ¿no? Qué bonito. Saber que toda esta gente está ahí, se puso la camiseta y sacaron la casta y a repartir, y la gente de producción repartiendo en camionetas en Casa de la Chingada, y Rafa construyendo este foro que construimos, y la pared y el este, todos pintando, lo que se pudiera, quien se pudiera, creo que eso es lo más bonito que puedo tener como recuerdo de este 2020, de los retos. Qué fregón, qué fregón. Y por último, ¿qué es algo nuevo que recientemente hiciste consciente de ti mismo? Fíjate que, bueno, es que no es tan reciente. ¿Dijiste, ah, cabrón, es así, no me la sabía? Tengo dos cosas. Ok. Una es, eso fue hace dos años, más o menos, entender que la gente tiene el derecho de darse la madre. Tienes el derecho de hacerte con una mierda. Tienes el derecho. Me costaba trabajo, me costaba trabajo. ¿Cómo, cómo te vas a hacer? Pero si puedes, no, comer mierda. Si puedes vivir bien, ¿por qué? Tienes el derecho de decir, yo me quiero sentar a comer mierda. Déjame en paz. Pero te cae, o sea, hay otras cosas y está, nada más, si te mueves tantito te puedes incluso quitar de la mierda y te puede ir mejor. Quiero, me asusta, no, esto me sé, aquí me quiero quedar. Quiero decir, déjame sentado en la mierda. Ok. Eso me costó trabajo entender, ¿no? Es algo recién que descubrí que tengo que tener la capacidad de... De soltar. De dejar que la gente coma mierda ni siquiera. Y la segunda me pasó ahorita, que platicaba justo con Diego, este, que lo entrevisté antes, nos tomamos un café y tal. Me reconocí, ya lo sabía, pero lo reconocí un poco platicando con él, con lo elevado que él es, con los estudios que él tiene. De repente poder discutir cosas, yo desde, y le decía, desde mi ignorancia, desde el letrado que soy, desde, yo no te puedo citar a López de Vega y a Sócrates, no, pero te puedo decir, esto está mal porque está mal. Me pasaba con mi psicoanalista. Mi psicoanalista me decía, usted tiene una inteligencia intuitiva. Porque yo le decía, yo pienso que sí, y así, y así, y así, y así. Y me decía, eso lo dice Descartes. Y, ah, pues estoy de acuerdo con Descartes, ¿no? Ese Descartes. Ese Descartes tenía toda la pinche razón, cabrón, ¿no? Yo llego por conclusiones, pero me da gusto poder, poder entablar con alguien a que admiro. Porque, porque poca gente de verdad admiro, este, no porque sea mamón, sino porque creo que tienen que tener algo como muy, 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 muy claro para que digan, no mames, admiro a mucha gente de qué padre cocina, qué padre, qué buena persona es, qué lindo talento tiene, cómo sabe de la vida. Pero alguien como Diego, por ejemplo, que me parece tan certero en cómo dice las cosas y muy claro, me dio gusto poder platicar, poder sentir que estamos platicando el uno a uno sin decir, yo soy la artistita, humilde ratón de teatro. No, y si te sientes el más crack en una habitación, estás contándote con las personas equivocadas. Sí, claro, por supuesto. Entonces yo creo que una persona así con este léxico tan amplio y este conocimiento tan grande como es el de Diego, que de verdad, repito, o sea, vi ese debate y para mí fue guau, un aplauso para Diego. Este, a mí me gusta rodearme a esa gente, que me pude nerviosa, que me intimide intelectualmente, o sea, y a ver, ¿y cómo se dice esto? Fíjate que descubro, porque cuando dije, voy a platicar con Diego, me dijo, ¿vas a platicar con él? Sí, yo en ningún momento me sentí, este, como de, ah, no. Intimidado. No, ningún momento, yo, lo que descubrí después de la plática fue decir, ah, cabrón, platiqué con toda la puta desfachatez que da la ignorancia. Ajá. No, con él como hablo como, y eso, eso es algo que, de nuevo, no es que sea nuevo en mí, sino lo que lo redescubro. Sí. Yo iba de chavito al doctor y entonces decía, es que ahorita estoy tratando de acordarme, pero no, fue contigo, con Rafa, que está aquí, por favor. Este, yo iba de chavito al doctor y me decía, me duele aquí, me duele esto, y me decía el doctor, ah, es, no, reflujo. No, no es eso. Ajá. ¿Cómo no va a ser reflujo? No, es que no siento que sea como reflujo. Fíjate. ¿Cómo no siente que sea como reflujo? Es que no siento, yo siento que es como más el músculo. ¿Por qué piensa que es el músculo? Es que yo siento que es como, ah, como que, entonces me da, ah, mire, sí, es el músculo, fíjese que, ¿cómo llego a eso? No tengo ni puta idea. No estudié medicina, evidentemente no del doctor, pero los doctores me decían, es uno de ellos, me dijo alguna vez, ya de grande, es impresionante cómo conoce su cuerpo y sus dolores. Yo puedo decirte, no, nada más es me duele, es, me duele y el dolor es agudo, el dolor es frío, es caliente, es profundo, es eléctrico, es, no. Tienes un don de la palabra, eso también es bien importante, porque sabes comunicar muy bien lo que tienes en la cabeza. Y aunque no sepa comunicarlo, sé que no suena. ¿Sí me explico? Sí. De chiquito al doctor, no, no es eso, se siente como más, como acá. Ya. ¿Pero qué es eso? Es que no, no me suena que sea así. Y era increíble con mi mamá como decían, ¿cómo, cómo, sí? A veces no, no siempre tenía la razón, pero muchas veces sí, muchas veces sí, es que no es por ahí, doctor. No, y hay personas más sensibles a ese tipo de cositas y sí, a la intuición yo creo que es, es uno de mis personajes y es el personaje que nadie escucha, habla muy bajito. Habla muy bajito. Entonces, este. Y a veces se le confunde, o sea, la intuición habla, pero a veces no está hablando, la intuición está hablando. No sabes quién es. La experiencia pendeja de allá atrás que tú estás haciendo una mamada. Exacto. Y es para la intuición. Sí, no, yo con mi psicólogo siempre reboto cuando no sé bien cómo aterrizar el chiste, o sea, quién darle la línea para el punchline, le digo, a ver, quién, me dice, no, güey, esa es la intuición. Muchas veces piensas que es ego, que es lógica, o que es gente que está, o terapia incluso. Sí, claro. No, esa es intuición. Entonces, en un video que hice sobre el abuso, al final del video sale diciendo, cerebro, tenemos una nueva integrante, ya sé que está muy malo el timing, pero decía, mi intuición habla bajito y habla bien poquito, entonces que cuando hable pongan la atención. Y es eso, o sea, porque yo sí viví, yo siento que soy una persona muy sensible, muy intuitiva, pero siempre pensaba, ya cuando empezar cuenta, ah, cabrón, no, si tengo razón un chorro de veces, ya empiezas a tener un poquito más de confianza. Sí, sí, claro. Entonces, bueno. Y te agregaría para tu persona que si te sirve, yo pensé que no nada más habla bajito, sino que cuando la intuición no está bien alimentada y bien formada, se deja manipular por los ojos, después de silencio, dile, dile, y es el corazón. Es el corazón que le está diciendo a través de la intuición. Si me explicó, yo creo que solo cuando la intuición me dice, espérate, cállate. No, ya no me vas a dejar manipular. La intuición puede dejarse. La intuición nunca te va a decir que vayas a cerrar el ciclo, ¿ok? Para que sepan. O sea, esa no es la intuición. Bueno, yo creo que ya por el tiempo estamos a punto de terminar. Yo quiero, me gustaría que, te quiero decir un poquito de por qué te admiro y qué es en sí lo que más me ha acercado a ver tu contenido y todo. La verdad, yo estoy muy en contra de los live coaches y de estas personas que se paran con este megáfono que ahora todo el mundo tiene con mucha facilidad, que son las redes sociales. Sí, desde ahí dicen. No, y dicen eso mismo que tú, que dices en varios de tus pláticas y de tus obras, puede ser muy caótico y es muy peligroso y te lo dice una persona a la que le dijeron muchas veces échale ganas y a la que le dijeron muchas veces el, este, no te da cosita, el suicidio es, es transferencia de dolor y el suicidio es súper egoísta y hay mucho, es muy difícil explicar a una persona, es que la persona que se quiere matar no está pensando en otra cosa, a mí me vale madre, si a mi tía le va a doler, si a, incluso si a mi mamá le va a doler a mi papá, yo no quiero que me dola a mí. Exacto, es, es, no hay nada que pese más que el cansancio y el agotamiento y la tristeza que siento yo, me vale madre, entonces, este, es muy, es muy caótico y me encanta la manera en como tú tienes, hablas desde tu experiencia, siempre eres muy claro y dices, yo hablo desde mi experiencia, no estoy preparado para tal, no soy tal, no soy tal, recomiendas mucho terapia, hablas desde, desde que te ha funcionado y a mí se me hace esa manera sana de hacerlo porque, aunque yo pensé al momento cuando empecé a hacer los tiktoks y sentí como que, achis, estoy hablando desde el punto del paciente, nunca he visto algo así, no, pendeja, sí, sí lo has visto, es lo que tú haces y no había podido hilar, tenía como, yo creo que ya un buen ratito con Juntas de Consejo cuando me di cuenta que estoy imitando y yo creo que si me voy a copiar de alguien o me voy a inspirar de alguien porque una copia, lo digo entre comillas porque en realidad son dos tipos de contenido muy distintos, pero, pero si voy a adoptar la ideología de alguien que admiro, o sea, es la tuya, por esa precaución y ese respeto que le tienes, número uno a la profesión de terapia y número dos, esa relación tan sana con la vida y no a una relación tóxica con expectativas sin fundamento. Irreales, porque finalmente, yo siempre me llevo todo el medio cuando dicen, es que no hay que tener expectativas, claro que hay que tener expectativas, tú tienes expectativa de que entrevista a este padre y que yo te trato bien cuando vengas, tienes la expectativa de que es una buena persona, ¿no? Tienes una expectativa realista basada en cómo me has conocido, si tuviera la expectativa de que Odín me va a hacer algo especial porque voy a llegar, entonces es una expectativa real, ¿no? Pero una expectativa real, son buenas expectativas reales, yo hago un restaurante y hago una reservación y tengo la expectativa de llegar y que esté la puta mesa a la hora que la pedí, ¿no? Y es muy humano también tener una estimación de qué vas a pasar, claro. Como putas madres, tengo expectativas y no para qué hacemos cualquier cosa, tengo la expectativa, de estos tendrán expectativa de que les pague, ¿no? Cuando sea la quincena, no les voy a decir, ay, pues qué mal que tengan expectativas. El equivocado aquí eres tú. El equivocado eres tú, ¿no? Tienes expectativas, no, expectativas reales, no expectativas que no sean tal. Así yo trato de llevar todo en medio y me parece que lo padre que estás haciendo y que me gusta mucho de los videos de juntas de consejos justamente que es eso, que son, somos muchos dentro de nosotros mismos. Yo tenía la idea de hacer una película hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho antes de que pasara TikTok y esas cosas, ni siquiera había YouTube, ni siquiera había Facebook, o sea, cuando yo estaba en terapia en mi mero mole, yo decía, tengo que hacer una película, tengo que hacer, no podía hacer una obra de teatro porque yo quería hacer todos los personajes. Nada más que yo no los dividía en cerebro, ni en corazón, ni en tal, yo los dividía en el Odín que soy, este Odín abandonado, el Odín maduro, el Odín actor, el Odín, todos son el mismo, porque finalmente yo, 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 en mi interpretación, cuando yo vi, por ejemplo, Demente, ¿cómo se llama esta película de Disney? Sí, intensamente. Intensamente, y dije, ¡ay! Está casi perfecta. A mí no me gustó, no me encantó porque siento que no nada más es tristeza, o no nada más es corazón, o nada más tal, es muy difícil de explicar, por eso no, pero, pero, somos un montón de cosas, el corazón no nada más es el corazón, es el corazón con el cerebro, con la experiencia, con la intuición, o sea, estamos muy mezclados, entonces tenemos que saber cuándo está gritando el niño abandonado, cuándo está gritando el niño que tenía razón, cuándo está gritando, cuándo él dice, ¡ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tranquilízate! No tenemos que corregir, este no es tu papá, no es tu mamá, no es esto, esto es otra cosa, cálmate. Entonces yo lo ponía como el Odín adulto, contra, contra, o el Odín, eh, 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 sano, contra todos estos Odines que gritan. Y qué diálogo es el que tienen entre ellos. Y qué diálogo tienen, claro, y cómo tienes que también ser cuidadoso con el tú y decirle, a ver, mi joven. Y saber con qué tono hablarle a cada quien, claro. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Te voy a explicar. Por eso me encanta tu contenido. Está muy claro y la manera que abordas como corazón, intuición, y tal, está padrísimo. Como tú dices, sí hay manera de desmenuzar un poquito más el pollito. Sí, claro. Pero es que también la gente se me pierde. No, sí, no, no, por supuesto. O sea, sí hay veces que yo sé que, híjole, es que no es corazón, es la necesidad de validación que tienes con tu trauma porque es chiquita y tal. Pero pues sí. Pero como lo expliqué, está perfecto. No, no, no. Y queda clarísimo. Se me hace, eh, muy padre esta idea que tienes porque como que yo también pienso en Rocío antes y Rocío después. No sé, se me hace que ya estamos pasando de tiempo. No, 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 yo tengo alarma. Este. Tú dime, yo no tengo alarma. Entonces. Yo te encargo esto como si fuera a la escuela. Pues te pregunté y la verdad es que sorprendí a lo que ve. Cuando le pregunté a Odín que con qué personaje de juntas de consejos se sentía un poco más identificado, conectado, obviamente me contestó que con lógica o terapia. Y totalmente, o sea, porque esas son las dos que se encargan de que las demás no hagan el desmadre. Claro, por supuesto. Y cuando yo me empecé a dar cuenta que estaba sanando es cuando se empezaron a llevar todas mínimo cordialmente. Sí. Porque así que tú veas que Ego y terapia no se lleva nada bien todavía porque hay un chorro de riña, porque todo lo que Ego conocía por muchos años, terapia vino a reconstruirlo y volverlo a construir. Entonces. O desde otra parte completamente distinta donde la tenías. Sí, desde otra postura. O sea, que estaba pendejo tantos años. Sí. Que es lo que la gente le gusta mucho trabajo de cambiar. Es decir, no mames, he vivido así. Sí. Pero yo le digo a la gente es como si vivieras 20 años o 50 años en una silla de ruedas y una terapia te viene a decir, ok, si trabajas chingón vas a poder caminar en 5 años. Y dijeras, no, ya, mira en la calle o 50 años en una silla de ruedas. Entra en gastos post total. O sea, voy a entrar, voy a estar, no mames. No, el chiste es que digas, va, no importa, dejo, tuve pendeja en 20 años en silla de ruedas. Lo que sea con tal de que pueda caminar. Lo que sea con tal de que pueda correr. Así estoy. Aunque, aunque, aunque te hayas equivocado antes. Y lejos de, yo agregaría lo que dices, lejos de que, que todas se lleven más o menos bien, que puedas darle. En su momento yo, hay veces que le digo a mi niño, ahora sí date. Aquí sí, no hay, pero ya, ya te despejé el camino. Ve y disfruta y juega y tal y disfrútalo. No, porque el niño todavía sigue ahí. Sí. No, está ahí, lo disfruta y ojalá nunca lo pierdes. La parte que tengo, mi antioxidante es mi niño interior, ¿no? Y hay veces que el niño interior me dice, quiero un helado. Te cae, yo no quiero helado, vamos por el helado, cabrón. Yo te llevo por tu helado. Y escuchar y saber cuál de las voces es la que te está hablando en el momento. Claro, por supuesto. Ay, Odín, no sabes lo padre que siento estar aquí sentada contigo. Yo a mi mamá se lo dije, un día voy a grabar con Odín y te voy a caer la boca y me dijo, mamá, mi hijita, bájale. Y yo le dije, no. Entonces, te mando un saludo, mamá. Mamá, te mandamos un saludo que sí se puede. Y nada, pues, qué buena plática. Muchas gracias. Expectativa superada totalmente. Espero que a la gente le sirva también y espero que algo se lleven. Como investiguen, no, no digo, no tengo toda la verdad y lo digo desde mi punto de vista y a alguien le funcionan otras cosas. Pero el chiste es construirte en una persona mejor. Tienes una sola vida. Como yo no creo en Dios ni en nada, igual te mueres y no saca, pásate a lo mejor posible. Déjate mamadas y trata de disfrutarla y no sufrirla. Y el instante que es la vida, el que además sea una y que después no haya o que no hubo, es lo que le hace tan valiosa para que le eches más ganitas porque es lo único que tienes. Sí. Muchas gracias otra vez. Y bye. Ah, pues ya no había acabado. Ah, no, ya la cámara se lo sacó. Y la cámara se lo sacó. Y la cámara se lo sacó.